Mi gato, mi gato tiene a mi caliente desde el día en que te fuiste Mi perro, mi perro le ladra la luna porque tu no estas Regresa, porque los tres ya no aguantamos mas Llorando, llorando al frio nos encontraras Llorando, llorando al frio nos encontraras Pero el animal que mas te quiere soy yo Soy un animal esperando por tu amor Blanco como un gato, triste como un perro Regresa, te amo, te amo Regresa, aunque sea por el cañano Mi gato, mi gato tiene a mi caliente desde el día en que te fuiste Mi perro, mi perro le ladra la luna porque tu no estas Regresa, porque los tres ya no aguantamos mas Llorando, llorando al frio nos encontraras Llorando, llorando, llorando al frio nos encontraras Y como goza la gente, ayayayay con bastante sabor Y tu grupo, grupo, ay que son, 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 son Pero el animal que mas te quiere soy yo Soy un animal esperando por tu amor Blanco como un gato, triste como un perro Regresa, te amo, te amo Regresa, aunque sea por el cañano Gracias ¿Algun show? Sí, el 7 de octubre en el Teatro Monumental en la cita Basta, alegría por supuesto y los amigos American Sound Y un gran artista invitado también Bonito Y con un bonito fin además, trinquito entonces Muchas gracias Muchas gracias Que les vaya muy, pero muy bien